Una pequeña tregua en este conflicto que tuvo que soportar el país durante dos días. No se ha solucionado. En realidad, el bloqueo comenzó ayer, continuó hoy, son 48 horas las que se han cumplido de bloqueos en carreteras de por lo menos cinco departamentos del país. La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, han sido los principales departamentos perjudicados por este bloqueo del transporte pesado que pide una solución al problema de los combustibles, también al problema de la falta de dólares y otras peticiones. Se cumplió el segundo día de bloqueo en lo que significa justamente el departamento de Potosí. Varios camiones y tráleos. Si no exagero, por lo menos son más de 100. Sí, va a continuar las medidas represivas. ¿Se mantienen firmes? Obviamente que sí. Tenemos la esperanza de que nos llame a un diálogo el presidente, que nos escuche. La demanda concreta que tenemos es el tema de aduanas, el abuso que hay por parte de las aduanas, diprobe, también el tema de la escasez del combustible y la escasez del dólar. Las divisas americanas no hay, por eso está subiendo todo. Pero sin embargo, aclararles de otros departamentos como Cerco Chabamba, con toda regularidad, Santa Cruz también y de la ciudad de Tarija arribaron con toda normalidad. Al costado de la carretera, en el sector conflictivo de ayer, la policía permanece acá a pronte, garantizando la circulación con toda fluidez en este tramo de la vía. Lamentablemente, en aquellos departamentos estratégicos donde ingresa el combustible, si genera un problema mayor, vamos a desbloquear todos los puntos de bloqueo. Después de 48 horas de bloqueo, finalmente se ha determinado un cuarto intermedio. Nos vamos a ir hasta otra región en Potosí. Queremos saber, ha sido uno de los departamentos más afectados por estos puntos de bloqueo. Se hablaba incluso del incremento ya en el precio de algunos productos de la canasta familiar. ¿Cuál el panorama a esta hora, Cristian Tejerida? Se normalizó todo en lo que significa la ciudad de Potosí. Recordemos que justamente nuestra ciudad era una de las más caóticas porque los cuatro accesos prácticamente estaban totalmente bloqueados. Pero queremos saber si ya hay salidas de la terminal de buses. Al parecer sí. Muy buenas noches. Con completa normalidad hasta esta hora. Buenas noches. La verdad, sí, ya nos dieron luz verde los de tránsito. Se suspendió todos los bloqueos. Y hay salidas normales a todos los departamentos desde la ciudad de Potosí. La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Uyuni, Villazón. Exactamente. El último era por confirmar Tarija. Pero hace un momento ya nos confirmaron que está todo solucionado. Perfecto. Muchísimas gracias. Hay gran cantidad de gente. Si me acompaña, por favor. Donde prácticamente las empresas ya van ofertando los pasajes para La Paz. Para lo que significa Tarija, Villazón, Uyuni, Oruro. Lo que también, y la gente ya va esperando, como usted puede observar, lo que significa justamente sus pasajes. Se normalizó, recatamos, se normalizó todo a esta hora de la noche desde la ciudad de Potosí. Prácticamente a todos los departamentos existen las salidas correspondientes. Muy bien, Cristian. Se ha dado un plazo hasta el próximo 14 de julio. Vamos a ver qué pasa. Ahí lo veía. Las terminales nuevamente entran en servicio y funcionan esto. A ver, lo que ha dicho Cristian, todo se ha normalizado en Potosí. La verdad es que este departamento ha vivido dos días de un bloqueo contundente con sus cuatro accesos totalmente cerrados. Y como siempre, en este tipo de medidas, ¿quiénes son los perjudicados? La población, los pasajeros, los que quieren viajar. Parcudica, ¿no? Y Parcudica, donde estamos yendo a trabajar. Estamos con unos 100 a 150 caminos. El más perjudicado, sin duda alguna, es el pasajero. El juicio con la maleta, hay que caminar. Sí, muchísimo. Estamos soñando desde Villazón. Va a haber tres puntos de bloqueo y tuvimos que pasar la noche haciendo fogata. Cargando las maletas, todo eso. ¿Una travesía llegar a Potosí? Sí, esa mucha travesía debe llegar. Ahora toca caminar todavía algunos metros o kilómetros más. Sí, ojalá podré encontrar taxi, porque me falta llegar a la terminal. ¿Dónde se va? Voy a Santa Cruz. Más complicado aún. Sí, no, sí estaba escuchando que hay muchos bloqueos también. Perfecto, muchísimas gracias, que tenga buena jornada. Los más perjudicados, sin duda alguna, son los pasajeros y tienen que caminar y caminar. Ante este bloqueo, segundo día de bloqueo que se está generando por parte de lo que significa justamente el transporte pesado. ¿Perjudica estos bloqueos? Claro que sí, perjudica. 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 Hemos venido de Sucre y una tranca nos... Ya están bloqueados y hemos venido caminando. ¿Ahora hasta dónde se dirige? Hasta Cotagayna. ¿Todavía queda un largo tramo por caminar? Sí, mucho, muchísimo. Totalmente está bloqueado. Entonces nosotros hemos dicho bien claro los 48 horas, 48 horas cumplimos y vamos a hacer un análisis según todo esto a nivel nacional y después de eso ya tomaremos otras medidas. ¿No se descarta futuras movilizaciones? No se descarta, no se descarta, absolutamente. No se descarta, no se descarta, absolutamente.